Nos vinimos en esta mañana al despacho del Intendente Ricardo Alessandro. Bueno, después de las PASO, sabemos que se trabajó muchísimo durante la campaña. Bueno, queremos que nos cuente un poco cómo continúa todo esto luego de la victoria en plenas elecciones, PASO por lo menos. Bueno, primero, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué decís, Eli? Saludarlo a los amigos del canal. Segundo, decirle que la música continúa acá. Vos viste recién la cantidad de expedientes que se estaban firmando y se sigue trabajando a full. Terminan ustedes, no sé si vendrá otro colega de ustedes y cuando termine ese colega vienen los ingenieros de la Ruta 32, que creo que van a dar comienzo primero a las 18 cuadras y después continuarán con la ruta. Es decir que esto va a seguir andando. Es decir que aquellas obras que quedaron inconclusas y que hay que terminarlas, las tenemos que hacer. Estamos en eso. La elección no fue un hecho más, fue una elección importante. Fue una elección que nos motivó, que nos dio muchas ganas de seguir trabajando, que estamos contentos. No esperábamos el resultado desde arriba. Es decir que lo que dijo en ese momento Cristina Kirchner, que era una elección de tres tercios, fue una elección de tres tercios. Terció mi ley en el medio. Vaya mi respeto a mi ley y a su gente en Salto y vaya mi respeto a los otros partidos políticos. Y no nos queda ninguna otra posibilidad que seguir trabajando porque el pueblo sigue caminando o hay que darle respuesta al vecino de Salto. No, son muchas las cosas que se hicieron, pero son muchas las cosas que faltan y hay que seguir trabajando. Intendente, ¿en qué momento estamos ahora con las obras? Porque bien dice usted, bueno, hay que seguir trabajando, hay obras que están inconclusas todavía o que están en su proceso, por ejemplo, Ruta 32 y otras obras que, bueno, no sé en qué momento están ahora. Está en la Ruta 32 al comienzo. No, el 20 de septiembre ahí está el ingeniero de Luciano Sociedad Anónima que viene a hablar ahora. Calculo que entre el 20 y el 22 de septiembre a lo mejor doy una fecha y después la oposición dice que tiene una fecha y se equivocó. Comienza en septiembre con las 18 cuadras de asfalto que quedaron inconclusas. Y después la Ruta 32. Y después iremos nosotros a Buenos Aires. No sé si esta semana o la semana que viene iremos nosotros a Buenos Aires a charlar sobre el camino a verdir, que es lo que falta, grosso lo que falta. Pero son obras que la 32 y la 18 cuadras yo diría que ya están en el momento de hacerse. Y después las obras que sigue la calle de Buenos Aires, sigue la demás obra, siguen trabajando a full. ¿Cuáles son sus expectativas para las generales? ¿Cree que se podrá dar vuelta a nivel nacional el resultado? Sí, por supuesto, como no se va a poder dar vuelta. Esto fue un test, si vos lo querés llamar. Y ahí todo se puede dar vuelta. Se puede dar vuelta para nosotros y se puede dar vuelta para ellos también. Yo creo que hay cosas que se van a poder hacer y hay cosas que no se van a poder hacer. Esperemos poder hacer la mejor de las elecciones. Sobre todo la elección de Axel, que si bien ganó, que ganó bastante holgadamente, hay que empujarlo más todavía para que pueda seguir trabajando mucho más de lo que estamos en este momento. Yo creo que va a ser importante lo de Axel y va a ser importante lo que nosotros hagamos en Salto también. Y aprovecho, que lo hice el día de la elección, pero no lo hice ahora, agradecerle al querido pueblo de Salto. Agradecerle al querido pueblo de Salto que es un orgullo, ¿no? Y es muy emotivo que después de tantos años de gestión, siga apoyando. Y si siga apoyando es porque realmente creo que estamos por el buen camino. Eso es importante porque acá, no solo los compañeros de los barrios, sino los compañeros de la clase media y los compañeros que están en el... Y aquellos, más que los compañeros, los vecinos de la clase media que están en nuestro eje urbano, nos han apoyado nuevamente y nos parece realmente importante. A mí me llena de orgullo y me llena de ganas de seguir trabajando y dar todo lo que tengo para que esto sea una realidad lo antes posible. Vimos esto, ¿no es cierto? Que en las localidades también tuvo mucho apoyo. Bueno, nuestra ciudad obviamente también. ¿Por qué cree que lo siguen apoyando? Porque críticas tuvo siempre o hay todavía muchas. ¿Por qué cree que la gente del pueblo y de las localidades lo sigue apoyando tanto? Primero felicitar en las localidades. Hubo dos localidades que nosotros no ganábamos. Uno de la época de Oscar Brasca, en Inés Indar. Y otro de la época de Orlando Saccioni, si no me equivoco, en Arroyo Dulce. Realmente fue importante. Nos siguen apoyando porque hay un equipo de trabajo muy grande. Y un equipo de trabajo, lo conduzco yo circunstancialmente el equipo de trabajo. Pero el equipo de trabajo no se para. Ahora descansa uno, podemos darle descanso a uno, después descansar a otro. Pero el equipo sigue trabajando. Es decir que no se paró nunca. Ayer empezaron a trabajar, yo ayer falté, descansé un poquito. Y hoy estoy de vuelta al pie de Cañón. Y bueno, seguimos trabajando. Y la gente sigue apoyando porque ve que el equipo de trabajo sigue trabajando en las estaciones, en los barrios, en el pueblo, en todos lados seguimos trabajando. Y la gente eso lo ve, que no paramos. Es una gestión que no sea chancha, pero siempre con el apoyo del pueblo. Y aceptando, que esto es muy importante, aceptando las críticas que hace también el pueblo. Realmente hace críticas el pueblo y nosotros esas críticas las analizamos y le damos el recaudo necesario, es decir, la respuesta necesaria. ¿Intendente cree que las generales van a ser más aguerridas, tanto a lo nacional, provincial, como a lo local? No tengo duda. No tengo duda que van a ser mucho más aguerridas. Esperemos, no importa, pero esto es como cuando jugaba Argentina en la final del mundo. Hay que ganarle a todos. Y nosotros no decimos que le vamos a ganar a todos. Vamos a competir con todos. Ya competimos en las PASO, que fue una zaranda, en que se zarandió, y ahí vamos a competir en la general para poder ser reelectos nuevamente. Nadie tiene el cielo ganado acá. Acá hay que seguir trabajando y demostrarle a la gente que tenemos por qué queremos estar nuevamente en el gobierno. ¿Qué le queda por hacer? Mirá, los proyectos ya los dije, es lo que me queda por hacer, viste. Por eso decir que ir a un debate para mí es un poco innecesario. Pero me queda la ruta, me queda terminar la 32. Me queda el camino a Verdier, que es un grano que no me lo puedo sacar de encima. Me queda el camino a Verdier, que lo seguimos peleando. Ahí está el ingeniero afuera, vamos a charlar sobre el camino a Verdier también. Y vamos a decir lo que tengamos que decir y le vamos a decir. Y si tenemos que hablar con el dueño de la empresa nuevamente, lo vamos a hablar. Pero evidentemente acá ha pasado una cosa que realmente nos afecta a todos. Así como el pueblo está viendo hoy una devaluación que es importante y que nos ha afectado muchísimo, acá en la municipalidad también. Hay un problema que es serio, que el asfalto ha aumentado. Ha aumentado el precio. Y nosotros pedimos una adenda para poder hacer el camino a Verdier y ahora nuevamente tenemos que volver a hacer otra adenda para poder iniciar nuevamente la programación del camino a Verdier. Es decir que estamos, con todo ese tema, estamos preocupados porque la plata no te alcanza a vos, no le alcanza a nadie la plata, no te alcanza a vos, no le alcanza al pueblo, no le alcanza fundamentalmente a la gente que trabaja. Y eso es preocupante, en eso estamos preocupados. Pero nosotros vamos a seguir trabajando, no le vamos en las malas o en las buenas, yo estoy acostumbrado a capear tormentas muy duras como por ejemplo la del 2001, que fue distinta, fue distinta esta. Pero acá nosotros vamos a trabajar. En esta elección se han caído grandes capitanes o grandes varones se han caído, tanto los que le llaman varones del corurbano y se han caído grandes intendentes de la provincia de Buenos Aires, de la provincia interior. Pero bueno, acá hay que seguir trabajando y dar todo lo que se pueda para el pueblo de Salto. Intendente, por último, ¿hay plan de viviendas o los planes de viviendas que ya se realizaron están en marcha? Porque sabemos que todavía falta, todavía, de un plan de viviendas entregar una cantidad. Nosotros vamos a entregar viviendas dentro de unos días. Me olvidé la fecha, me la dijeron recién y ya me la olvidé. Pero nosotros antes de... No, no quiero dar fecha, pero se sortean el 31 y se van a entregar el 4 o el 5. Se entregan las viviendas y se inaugura el centro de estudios, que está sobre el hogar agrícola, el que se hizo en el hogar agrícola. Viviendas se entregan ahora 40, 50 viviendas más. Están terminadas y han quedado muy lindas. Se van a sortear, por supuesto, primero. Se entregan, creo que se van a entregar las viviendas a los municipales, que muchos se lo merecen también. Y que mucho le debemos a ellos, porque nosotros no podemos trabajar sin, vuelvo a repetir, el equipo ejecutivo, el equipo deliberativo que mucho colabora, pero también los empleados municipales que están todo el día al pie del cañón y que no le pijotean. Vos fijate, no le pijotean trabajo, por decirlo así bruscamente. Pero fíjate que el día de la elección fueron a recorrer la costanera a ver si había alguna botella tirada o algo, se dieron una vuelta. Le digo, ¿para qué van? Y no queremos que haya nada fuera de lugar. Es decir, que ellos mismos se preocupan y ellos mismos cuidan el trabajo para que todo sea una realidad. Por último, Intendente, ¿qué le diría hoy a los votantes y a los que no? Primero agradecerles. Agradecerles porque la elección fue buena, a pesar que a nivel nacional no nos sonrió, pero sí, a nivel municipal, el 48% yo creo que es un número importante. A seguir trabajando, agradecerles, agradecerles de todo corazón. Muy emotivo, muy emocionante. La gente ha votado, la gente se notaba en la calle como saludaba a la gente. Ya uno que tiene determinada experiencia ve como saluda a la gente en la calle. Cuando la gente saluda a la calle y saluda bien es porque no nos podía ir tan mal como algunos decían que nos iba a ir. Y habíamos hecho las cosas como para que salgan bien. Bien, agradecerle el apoyo al querido pueblo de Salto, como siempre lo dio. Acá no hay partidarios y partidarios y no partidarios. Acá es todo un pueblo por el cual trabajamos nosotros y yo soy el Intendente de todo el pueblo de Salto. Esto que quede claro. Del militante y del no militante. Todos tienen la misma prioridad. Por eso agradecerles. Y agradecerles a este maravilloso equipo de trabajo. Son muchos los que están trabajando y son muchos los que están dejando todo para que podamos seguir siendo gobierno nuevamente. No, gracias a ustedes por venir.